Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de Bitcoin y Criptos en Español. Soy Paulina, una asistente digital guiándote en el episodio de hoy. La autoeducación es una herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional. Cuando hablamos de Bitcoin es importante la comprensión de las tecnologías subyacentes como blockchain, criptografía, descentralización entre muchas otras. La autoeducación en Bitcoin es una inversión en tu futuro financiero y tecnológico. Te permite tomar decisiones informadas, protegerte de riesgos y participar activamente en esta revolución monetaria. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial con mucha experiencia en el mundo Bitcoin quien forma parte del programa de voluntarios denominado, Los Ángeles de Binance. Conversaremos con él sobre sus orígenes, experiencias y beneficios de formar parte de este programa. Ya seas un inversor experimentado o simplemente tengas curiosidad por Bitcoin u otras criptomonedas, este episodio ofrece valiosas perspectivas sobre Bitcoin en 2024. ¡Empezamos! Bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español. Este es el episodio número 128 y han pasado exactamente 15 años, 8 meses y 19 días desde que se vino el primer bloque de Bitcoin. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de Latinoamérica que forma parte del programa de voluntariado de Binance Angel, el denominado Ángeles de Binance. Así que tenemos un invitado muy especial el día de hoy y antes de empezar vamos con nuestros auspiciantes. RoadPay permite a tu negocio aceptar pagos Bitcoin Lining de manera sencilla y segura. Con su punto de venta o con sus aplicaciones móviles podrás convertir cualquier smartphone en un punto de venta y recibir pagos en Bitcoin directamente de tus clientes. En tu tienda online puedes integrar su pasarela de pagos para una experiencia de compra continua e innovadora. Administra centralmente de forma gratuita tus satoshis, dispositivos, propinas, retiros y más desde su plataforma. Adelántate y ofrece a tus clientes la experiencia de pagar con Bitcoin Lining. Visita RoadPay.com EBC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.c donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBC, el futuro empieza con nosotros. Recordarte que este año se realizará la décima edición de la conferencia más grande de blockchain y criptoactivos aquí en Barcelona, el 25 y 26 de septiembre de 2024. Los tickets ya están disponibles, va a haber más de 40 mil personas como en la edición del año anterior. Hay muchísima gente interesante en el medio y hay 5 industrias principales que va a estar en este evento. Va a estar el tema de digital asset y finanzas, de web trade, de infraestructura, políticas y empresas blockchain. Así que si te interesa este tema, te invito a que veas más información en eblockchainconvention.com y recuerda que puedes conseguir un 15% de descuento en los tickets con el código 15BITCOINCRIPTOS para que tengas acceso a estos beneficios. La serie de conferencias de Bitcoin más grande regresa a Amsterdam el 9 y 10 de octubre. Bitcoin Amsterdam será un evento de dos días sobre el futuro global de Bitcoin y las tendencias que están inclinando la balanza, con más de 5 mil asistentes, más de 100 auspiciantes y más de 150 expositores. Si deseas asistir a este evento, puedes conseguir tu entrada con un 10% de descuento utilizando el código BITCOINESPANOL. Más información en la descripción de este podcast. Ok, bienvenidos de vuelta. Si eres nuevo en este podcast, mi nombre es Juan Sebastián Landi y aquí hablamos sobre Bitcoin y otras criptomonedas, pero principalmente sobre Bitcoin. Bien, José, bienvenido a este episodio 128 de Bitcoin y Criptos en Español. Es un gusto para mí tenerte aquí y antes de darle paso a José, que nos va a hablar de Binance y del programa Binance Angels específicamente, quiero mencionar un disclaimer importante que lo presentado aquí en este episodio son opiniones personales y no reflejan las de Binance. Es importante que hagas siempre tu propia investigación. Binance no proporciona ningún consejo financiero. Así que con este disclaimer, José, bienvenido. Cuéntanos un poco de tú. ¿Quién eres? ¿Quién es José Acosta? Hola, Juan. Bueno, agradecido por estar aquí compartiendo en esta ocasión con todos tus seguidores de Bitcoin y Criptos en Español. Y gracias por darme la oportunidad realmente de participar en este grandioso podcast. Bien, yo soy un criptoanalista. Tengo 29 años. Cuento aproximadamente con unos 6 años de experiencia, un poquito más, en lo que es mercados financieros y específicamente en el área de criptomonedas. Realmente siempre me ha apasionado el poder compartir el conocimiento que he adquirido durante todo este tiempo con todos los demás, ayudarles a resolver inconvenientes criptos y siempre buscando una nueva información para estar al tanto del desarrollo del ecosistema. Eso realmente es mi día a día prácticamente. Qué interesante. Veo que tienes como bastantes años de experiencia y cuéntanos un poco, no sé, de tus estudios, de especializaciones, de cómo es que llegas al mundo de Bitcoin. Bien. Bueno, yo de profesión estudié ingeniería electrónica, menciono automatización y control de procesos. Adicionalmente, he realizado cursos de Binance sobre blockchain, DApps, criptomonedas, prácticamente todo lo que está disponible en la Academia de Binance. Y actualmente también me encuentro cursando un máster en blockchain avalado por la ESCP, la Business School. Y si hablamos de especializaciones, pues me he dedicado a aprender de una forma siempre autodidacta, probando por mí siempre. Y de una forma integral sobre las criptomonedas. Entonces, actualmente me he especializado más en lo que es análisis fundamental de las criptomonedas, el estudio de los proyectos, los tokenomics, quién lo está desarrollando, quién está detrás de ese proyecto, qué estructura tiene, si realmente resuelve un problema o no este proyecto, y cuáles son las proyecciones en base a la experiencia que he adquirido, ¿no? Y adicionalmente, me he decantado también por el seguimiento de las billeteras con análisis on-chain. No sé si estás al tanto de este nuevo tipo de análisis. Pero básicamente uno estudia las ballenas que tienen información de insiders, que o bien son proveedores de los proyectos, o están directamente relacionados y tienen información de primera mano, y compran los tokens antes de que la mayoría sepa que existen. Muchas veces recién está mintiado el token, estas personas los obtienen, y eso te da un plus a la hora de analizar en dónde podrías llegar a generar algún tipo de inversión o algún tipo de toma de posiciones. Bien, interesante el tema que mencionas, que bueno, vamos a entrar después, un poco más tarde en el podcast, a hablar a fondo de Binance y del programa Binance Endures, pero mencionaste de todos los recursos que tiene para aprender Binance, y yo también lo he revisado y es importante porque muchísima gente tiene muchas dudas sobre cómo funciona tal criptomoneda, cómo funciona Bitcoin, cómo funciona la minería, el tema de diferentes productions y eso, y Binance es una de las webs que tiene muchísimos recursos de eso, entonces es importante mencionar que puedes aprenderlo ahí. Y antes de meternos un poco más a hablar de Binance, cuéntame tu experiencia, siempre me parece curioso preguntarle a las personas que llegan a este podcast, cómo es que se iniciaron con Bitcoin, o cómo es que descubrieron, no sé, alguna otra criptomoneda con la que entraron a este mundo. Bien, mi historia con Bitcoin empezó en 2018, posterior a la caída del mercado que hubo, aproximadamente el precio se encontraba como unos 2.500 dólares, cuando yo empecé como a hacerle seguimiento. Entonces compré un poco de Bitcoin y por curiosidad me metí en este mundo. Ya posteriormente, bueno, me encontré con estos proyectos que prometen incrementar mucho tu capital, y realmente este tipo de proyectos no me mostraba con mucha claridad de qué era lo que estaban haciendo con mi dinero. Y aquí quiero hacer una recomendación para toda tu audiencia, y es que siempre infórmate bien dónde vas a colocar tu capital, y no confíen en estos proyectos que aseguran darte grandes rendimientos, o porcentajes astronómicos en corto tiempo, y muchas veces sin hacer nada. Eso, la mayoría de las veces, por no decir siempre, es una estafa realmente. Entonces tengan mucho cuidado donde coloquen su dinero, investiguen bien, para que no lo pierdan, no les regalen ese dinero a los demás. Entonces, ya cuando llegaron a mí este tipo de empresas, realmente me dio mucha más curiosidad de saber qué era Bitcoin, cómo funcionaba, y esto me llegó a educarme. Casi siempre fue de una forma autodidacta. En ese tiempo, si bien es cierto, podían existir algunos libros, o algunas personas hablando de eso, no era tan fácil conseguir información como el día de hoy, que hay podcast, video, y la red está inundada ya de criptomonedas y de información. Entonces, empecé a paso lento, pero firme, y aprendí sobre un poco análisis técnico, fundamentos de Bitcoin, qué eran las criptomonedas en general, y eso me llevó a decidir no volver a entregarle nunca más mi dinero a nadie, para que pueda hacer que éste crezca por mí, sino que yo mismo pudiese gestionar mi dinero en mis inversiones, y principalmente tenerlo yo, que eso es algo que las criptomonedas te dan. Y es que tú puedes ser el dueño real de tu dinero, teniéndolo en tu wallet. Justo eso que acabas de decir me parece muy importante, es lo que yo siempre trato de decir a la gente, porque en Latinoamérica cuando he viajado a la gente, siempre me preguntan que, no sé, piensan que para llegar a Bitcoin tienen que formar parte de algún, no sé, de un grupo de Telegram, o darle a alguna institución su dinero, darle a un banco su dinero, y va justamente de las palabras que tú dices, tú eres el dueño de tu dinero, no tienes por qué dárselo a nadie, y mucha gente cae en esas estafas de dárselo a terceras personas, o a supuestas terceras empresas, con la promesa de que les van a duplicar, triplicar en una semana, en un mes, lo que sea, y la gran mayoría cae en eso, entonces es muy importante lo que dices, está todo basado en la educación y la autoeducación, que prácticamente los que estamos en este mundo nos hemos autoeducado, porque no hay ningún gobierno, ni, bueno, a excepción de El Salvador, que educa a sus estudiantes sobre estos temas, y, bueno, para, a ver, sí, dime. Sí, ciertamente, continuando con lo que tú decías, todo parte de una educación financiera, que lamentablemente no es cultural, tener educación financiera en Latinoamérica, pero todo parte de allí, ya luego, uniendo estos términos de educación financiera, en algún momento te vas a encontrar con cripto, que ya viene a ser uno de los mercados que está llamando mucho la atención actualmente, en los últimos 6, 7 años, ha conseguido una atracción muy importante, y creo que esta va a seguir creciendo a futuro, cuando vaya habiendo una adopción mayor de las criptomonedas, tanto como tecnología, como a nivel financiero. Y sí, lamentablemente, las estafas están a la orden del día, principalmente porque apuntan al factor emocional de las personas, donde sería genial que sin hacer nada yo pueda multiplicar mi dinero. Pero la realidad es otra. La realidad es que si no te educas, si tú no obtienes el conocimiento necesario para tú poder realmente saber en dónde colocar tu dinero y que es algo real en donde lo estás colocando, el 99% de las veces vas a terminar perdiendo tu dinero si se lo delegas a otra empresa, persona, o como le quieran llamar a este tipo de estafas. Entonces, reitero la invitación de que puedan utilizar Binance Academy, que puedan utilizar YouTube, pero que busquen la información y siempre se preocupen por realmente entender antes de colocar el dinero, entender en qué estás invirtiendo, qué estás haciendo, por qué esto tiene sentido, por qué tiene algún tipo de lógica. Antes de siquiera colocar un dólar, hazte estas preguntas, porque eso va a ser fundamental a la hora de que puedas o no generar un beneficio con este tipo de acciones. Sí, sí, exacto. Yo también concuerdo mucho contigo ahí. Y, bueno, entramos en el tema directamente de Binance. Hemos mencionado de que tú formas parte de Binance como un Binance Angel, pero cuéntanos, hay mucha gente que escucha estos podcasts por primera vez, a pesar que el podcast tiene ya como tres años, más o menos, y mucha gente no sabe qué es un exchange o escuchan Binance y no saben qué. Cuéntanos un poco qué es Binance para la gente que no sabe. Bien, primero que quisiera aclarar un punto allí. Yo trabajo, perdón, yo no trabajo con Binance. Yo soy un voluntario del programa de Binance Angels. ¿Ok? Entonces, yo no recibo ningún tipo de pago ni nada por este estilo. Simplemente es el compartir lo que hablamos al principio, compartir el conocimiento, compartir información, ayudar a la gente. Eso es lo que hacemos como Binance Angels. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta específicamente, ¿qué es Binance? Bueno, Binance es una empresa internacional, ¿ok? Siendo nada más y nada menos que el exchange más grande de criptomonedas con el mayor volumen del mundo. Y bueno, para todas las personas que son nuevas que están escuchando tu podcast, un exchange es una plataforma de intercambio de activos virtuales. Ya, esta nos permite realizar es un intercambio entre las distintas criptomonedas o tokens y también tus monedas fiduciarias, Como la moneda de tu país. En mi caso, que estoy en Ecuador, sería el dólar. O en el caso de El Salvador, la verdad, desconozco cuál es la moneda de ellos, pero hablemos de las monedas locales, tú las puedes cambiar por lo que sería cualquier otra criptomoneda o token. Y inicialmente la única función de un exchange era esa, pero actualmente Binance cuesta con muchos productos y servicios que no solamente te facilitan la vida para entrar a este mundo de criptomoneda, sino que te permiten también poder llegar a generar dinero de una forma activa y también formas pasivas. Por ejemplo, por mencionar algunos de los productos que ofrecen, tendríamos en la parte activa lo que es el mercado de spot, el mercado de futuros, el de margin y también el OTC, el over the counter. Y si hablamos por ejemplo de lo que es la parte pasiva, tendríamos lo que es staking, flexible o bloqueado, que dentro de Binance se conoce como Binance Air. Adicionalmente, para poder adquirir tus criptos, tienes transacciones mediante tu tarjeta de crédito, tienes mercado P2P para hacer transacciones persona a persona y los últimos productos y hablamos de bot de trading, el copy trading, donde tú puedes literalmente copiar cada una de las transacciones de otras personas que tienen mucha más experiencia en trading y los launch pools, que son una especie de airdrops donde cuando se va a lanzar un token o una cripto a mercado por primera vez, puedes participar de este lanzamiento y adquirirlo antes de que salga al mercado. entonces, por ejemplo, estos últimos dos productos de copy trading y launch pools realmente están revolucionando el mercado y también Binance ofrece una opción que es la Web3 Wallet que te permite interactuar directamente con los DApps de la Web3, de todo el ecosistema que se está creando en Web3 y desde tu cuenta de Binance puedes hacer esto, ya tendrías la parte centralizada y la parte descentralizada con la Web3 Wallet. Uno de los productos que se me olvidaba también es el Megadrop donde con tu BNB en holding dentro del exchange centralizado y actividades complementarias que realizas con la Web3 vas a tener adlocks de criptomonedas que recién se van a lanzar. Hasta el momento solamente han habido dos, no son campañas que están siempre pero les invito a siempre visitar el canal de anuncios oficial de Binance principalmente en Telegram o en Twitter para que estén al tanto de estas actividades porque son redituables, te enseñan sobre cómo utilizar la Web3, cómo interactuar con DApps y aparte de eso con poco capital puedes generar rendimiento y puedes empezar a ver tus primeros pasos en el cripto. Bien, entonces vemos que Binance tiene algunos servicios entre ellos del que vamos a hablar ya ahora en adelante Binance Angels que en español quisiera, no sé, se traduciría como los ángeles de Binance más o menos y hay algo importante que quiero mencionar porque la gran mayoría de gente que escucha este podcast aparte de España tienen todos los países latinoamericanos es si es que se puede utilizar Binance de Latinoamérica que nos puedes comentar acerca de eso. Sí, Binance es una plataforma que a nivel mundial es la más usada y actualmente se puede operar en Latinoamérica sin ningún problema. Entonces, le invito a que puedan probarlo y puedan generar sus propias opiniones. Perfecto, entonces, sabemos que Binance funciona en todo latinoamericano. Y, bueno, ahora sí, cuéntanos de qué se trata este programa de los ángeles de Binance o Binance Angels. ¿De qué va este programa? Bien, los Binance Angels o los ángeles de Binance como mencionaste tienen como finalidad ser un canal de interacción y comunicación entre los usuarios comunes de Binance y la empresa. Entonces, nosotros flexibilizamos la ruta de comunicación haciéndole los escalamientos que nos hacen llegar los usuarios de una forma más amena, más rápida, más... que esa información llegue a quien tiene que llegar de una forma más rápida y específica. Entonces, esto se hace principalmente esta comunicación a través de Discord o Telegram, donde nosotros somos los que estamos allí ayudando a la comunidad. Cabe destacar, como mencioné anteriormente, que es un programa de voluntariado, ¿ya? Que genera una comunidad donde los ángeles aportamos nuestros conocimientos sobre los productos de Binance y las criptomonedas. Nuestra finalidad es como tal ayudar a los usuarios a resolver sus dudas, aprender a usar los diferentes productos de Binance, como por ejemplo el P2P, también educarlos para que no caigan en estafa, sino que ellos mismos adquieran la capacidad y conocimiento para gestionar sus propias inversiones. Nosotros en ningún momento te vamos a hacer ningún tipo de recomendación de inversión ni te vamos a invitar a que participes de un proyecto específico o que compres una moneda específica, porque realmente no es lo que hacemos. Nuestra finalidad está más orientado a que tú puedas ser quien gestione tu propio dinero, ¿ya? Entonces, te ofrecemos más que todo el conocimiento para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Y, bueno, siempre las experiencias de los ángeles son personales y de su propia responsabilidad. Las tareas en el programa van desde la moderación de nuestros canales de Telegram, como por ejemplo nos pueden encontrar como Binance Spanish, que es la comunidad más grande de criptomonedas en español. Y participando en eventos online y offline, también creación de contenido para las redes sociales, entre algunas otras cosas. Bien, y ahora, bueno, ya mencionaste todo lo que hace el programa de los ángeles de Binance, también dónde les pueden encontrar y la pregunta también que mucha gente me hace es cómo formar parte de esto. No sé si tienes que estar solo en Latinoamérica o solo en España o cómo puedes formar parte de qué beneficios tienes. Bueno, es una excelente pregunta, ya que los Binance Angels estamos en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica como tal, hay ángeles en cualquier país del mundo que te pague a imaginar, excepto Estados Unidos. Pero, si estás en España, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, en el país donde tú estés, tú te puedes postular, ¿ya? Entonces, para esto se pasa por un proceso de entrevistas antes de poder ser parte del programa y el primer paso es llenar un formulario donde tú adjuntas tu currículum, detalles quién eres, cuáles son tus objetivos, tu experiencia a nivel de cripto y lo que yo creo más importante es la pregunta de por qué deseas ser un Binance Angels. eso yo creo que es lo primordial porque de allí parte todo. Y bueno, una vez que ya rellenas toda esta información de los formularios y la postulación, debes esperar a que seas contactado, te van a hacer un par de entrevistas, pueden ser dos, tres, por ejemplo, con el Angel Managers o personal de marketing y ya finalmente si pasas esta sesión de entrevistas, pasas a un Bootcamp donde se te ofrece un entrenamiento de capacitación de cómo ser un Binance Angel y cómo realmente debe ser el comportamiento de un Binance Angel porque principalmente, reitero, nosotros bajo ningún concepto vamos a recomendar inversiones. Bien, entonces se ve que el proceso no es así nomás de que yo quiero ser Binance Angel y ya está y después yo por mi cuenta puedo andar promocionando cosas que no son, no sé, ¿cuáles son los beneficios que tú, estando de Binance Angel has podido ver en este programa? Bueno, a mi parecer el mayor beneficio es el poder interactuar con la comunidad y el de conocer personas que tienen la misma pasión por las criptomonedas que uno tiene, pues. Esto se convierte en parte de tu día a día, realmente yo a diario tengo reuniones, investigo proyectos, investigo información para poder estar al 100% allí y darle información verídica a las personas, no hablar por hablar. Entonces, los ángeles se vuelven parte de tu familia, literal. Yo comparto mucho más con la comunidad que hemos creado, tanto para Binance como la comunidad de ángeles en sí, que con mis propios amigos fuera del mundo cripto. Y aquí hay personas increíbles que tienen conocimientos, experiencias en diferentes áreas, aprendes de marketing, de criptos, de gestión, de cómo interactuar de forma remota, porque aquí conversas con personas que están al otro lado del mundo en tu día a día. Entonces, eso también te ayuda a relacionarte, a tener también la oportunidad de asistir a eventos de Binance, donde Binance nos invita para ser parte del staff y colaborar con ellos. Y son sitios geniales para hacer networking. Yo he conocido personas que en mi vida pensé que iba a llegar a conectar con ellos y bueno, a todo esto te abre un montón de puertas que a futuro, bueno, no sabía a dónde me vayan a llevar, pero yo creo que siempre va a ser para mejor. Y bueno, me gustaría volver a mencionar que esto es un programa que es no remunerado, es decir, yo no estoy aquí ni siquiera dando este podcast porque alguien me está pagando para... Para hablar mi dominio, yo siempre estoy... Simplemente estoy quitando mi experiencia y de qué trata todo esto. Entonces, organizamos dentro de nuestro tiempo libre, entonces, moderamos, interactuamos, generamos contenido para Telegram, Discord, todo depende de dónde te hayas postulado, de cuál red manejes mejor y cómo sea tu perfil. ¿Ya? Entonces, otro de los grandes beneficios que también tenemos es la capacitación continua, ya que constantemente tenemos workshops, bootcamps sobre productos de Binance, testeados de nuevos productos que están en fase beta para detección de errores, experiencia de usuario, poder generar feedbacks y siempre estamos atentos a cómo podríamos hacer mucho más fácil, mucho más intuitiva la aplicación, el proceso, los productos, porque la idea de Binance siempre ha sido ser el número uno de este mercado. Entonces, para eso necesitamos obtener la mayor adopción y no hay mejor forma de que la gente adopte este tipo de tecnología si no es haciéndole las cosas lo más fácil posible. Sí, interesante, justo mencionaste el tema de que la gente que forma parte de este programa de Los Ángeles de Binance son voluntarios y yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos de un evento organizado por Binance justamente en Barcelona, en España, entonces me di cuenta que los Binance Rangers tenían conocimiento de Bitcoin, conocimiento de otras criptomonedas, mucha gente llegaba con dudas donde ellos de cómo utilizar una billetera, de no sabían qué, si este proyecto era una estafa o no, entonces ellos les guiaban un poco, les brindaban también los links en donde ellos podían educarse, autoeducarse como hablamos inicialmente de este podcast entonces, ese es uno de los motivos por los que busqué un Binance Angel para conversar en este episodio y justamente coincidimos contigo entonces dije un Binance Angel, un ángel de Binance tiene que contar la historia desde adentro cómo funciona y cómo es que se autoeducan y todo lo que aprenden y cómo comparten ese conocimiento que prácticamente ese es también uno de los objetivos de este podcast es compartir el conocimiento que tenemos y qué mejor aún que hacerlo con alguien que está dentro del grupo de los ángeles de Binance de los Binance y bueno, no sé José si tienes algo más para compartirnos o tal vez algunas recomendaciones de finales o de libros que nos puedas recomendar puede ser de vídeo o de algo más que estés leyendo actualmente no sé qué nos puedes comentar acerca de eso perfecto bien realmente quisiera recomendarles que no le entreguen su dinero a nadie preocúpense primero por educarse a sí mismo hay muchas herramientas actualmente y eso es algo que la tecnología ciertamente nos está brindando una oportunidad increíble no solamente para leer de criptomoneda sino que actualmente tú puedes aprender lo que sea si tienes un teléfono y conexión a internet o si eres aún más privilegiado y tienes una computadora realmente que tienes el mundo en tus manos entonces pierde ese miedo invierte un poquito de tiempo en ti en poder crecer y utiliza estas herramientas si quieres irte a la parte cripto podría recomendarte con los ojos cerrados que puedas visualizar la academia de Binance ¿cómo la encuentras? bueno seguramente Juan en la descripción te va a dejar el enlace de la academia y si no simplemente colocas en Google academia Binance criptomonedas y listo ahí vas a tener artículos información del día a día que te va a llevar desde cero hasta poder entender bastante bastante bien de una forma muy elocuenta y fácil que es el mundo de las criptomonedas y si hablamos de libros pues hay dos libros que realmente han cambiado mi vida mi forma de pensar ardecer y sigo construyéndome a mí mismo día a día y creciendo pienso que una persona que deja de crecer está empezando a morir literalmente entonces esos dos libros son hábitos atómicos que realmente me explotó la cabeza cuando yo leí ese libro tuve que leerlo dos veces y todavía lo sigo asimilando e implementando en mi día a día y otro que actualmente estoy leyendo que no he culminado se llama deja de ser tú ciertamente podría recomendarles que lean esto porque sé que va a generar un cambio para bien en su vida obviamente si lo aplicamos de nada sirve leer y no aplicar pero pero a ojo cerrado yo les puedo recomendar estos dos libros bien perfecto justamente el libro de hábitos atómicos yo también me lo leí y es es increíble y a pesar y a partir de ahí es que ahora tengo muchas cosas que hago que antes no las hacía y que como el libro lo explica empiezas de a poco a poco y ahora es parte de tu vida ya es un hábito que cuando ya dejas de hacerlo como que tú mismo te sientes mal por ejemplo en mi caso el tema de apagar todas las pantallas antes de ir a dormir o de incluso de hacer ejercicio todos los días cinco o cuatro días a la semana entonces ya se ha convertido en un hábito que ya no lo veo como algo de que hay mucha gente que le cuesta ir a hacer ejercicio que deja de hacer ejercicio una o dos semanas en mi caso no a mí me cuesta y yo siempre estoy haciendo ejercicio día a día y bueno y también leyendo acabo un libro y estoy con otro entonces también concuerdo con el tema que tú dices que una persona que no que deja de aprender como que empieza a morir pero este libro es buenísimo hábitos atómicos el otro no lo he leído pero voy a buscarlo y dejarles links aquí para la gente que está interesada y quiera ver un poco más resúmenes de estos libros así que bueno José creo que hemos hablado más o menos unos 30 a 40 minutos pero hemos detallado exactamente bueno tu background cómo llegaste al tema de bitcoin hemos hablado un poco de qué es Binance los beneficios que tiene el beneficio del programa Binance Angels cómo formar parte y bueno también hemos hablado de recomendaciones de libros recomendaciones finales de cómo evitar ser estafado a la gente que recién está llegando no sé si nos puedes comentar ahora dónde te puede encontrar a la gente no sé en tus redes sociales o dónde si alguien está interesado en contactarte dónde te puede encontrar bien siempre me van a encontrar en Binance en español le vamos a dejar aquí en la parte de la descripción el link para que puedan ingresar al grupo oficial de Binance en español en latinoamérica mi usuario es Metatron sin O si me quieren escribir específicamente y mencionarme en el grupo para que yo le responda sin embargo cualquier duda que ustedes tengan cualquier ángel que esté disponible en ese momento como es una cuestión de tiempo libre le van a responder y si quisieran seguir mi contenido específico el que es producido totalmente por mí me pueden encontrar tanto en YouTube como en TikTok como Cripto en Minutos todo junto ahí vamos a encontrar información de productos de Binance situaciones de mercado información clave de lo que está pasando y realmente mi contenido no está orientado a expertos sino simplemente a llevar de la mano a las personas desde cero mucho de mi contenido es tipo tutorial de mira haz clic aquí haz clic aquí para que entiendas el proceso haciéndolo directamente bien entonces aquí quedan los links les voy a dejar también los links de todas las plataformas que hemos mencionado en este episodio tanto del programa de Binance Angels de Binance también tu canal de YouTube de X de Telegram todos los vamos a dejar aquí para que la gente los pueda escuchar así que bueno no sé si José algo más tienes para finalizar si no te agradezco muchísimo por haber formado parte de este episodio 128 de Bitcoin en Español ciertamente no tengo más que darte gracias Juan por esta oportunidad por este espacio que nos estás brindando y bueno invitar a toda la comunidad a que puedan seguir siendo parte y creando comunidad del mundo cripto porque esto ya no es solamente el futuro ya es parte del presente y estoy 100% seguro que va a ser muy importante o mucho más importante de lo que hoy en día lo es a un par de años más sí es así yo también lo veo así José así que muchísimas gracias José y bueno espero verte pronto en otro episodio veamos qué pasa en los siguientes meses años para me gustaría mucho tenerte aquí nuevamente para conversar del programa o de cualquier otra novedad que tengamos o de cualquier otra novedad que tú tengas así que bueno José muchísimas gracias con gusto aquí estaremos siempre a la orden tengan un feliz día bien y antes de finalizar este episodio quiero agradecer a nuestros auspiciantes RodPay permite a tu negocio recibir pagos en Bitcoin Lining de manera sencilla y segura más información la puedes encontrar en rodpay.com EBTC la forma más rápida fácil y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador a través de sus cajeros Bitcoin ubicados en todo el país recuerda que para más información puedes consultar su página web bitcoin.com.es la European Blockchain Convention se llevará a cabo del 25 al 26 de septiembre en Barcelona y recuerda que con el código 15BITCOINCRIPTOS tienes un 15% de descuento para conseguir una entrada y también para finalizar la serie de conferencias más grandes de Bitcoin en Amsterdam regresa este año el 9 y 10 de octubre así que recuerda que si quieres asistir tienes un 10% de descuento en las entradas con el código BITCOINESPANOL así que les dejo más información en la descripción de este podcast este ha sido un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español mi nombre es Juan Sebastián Landi y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de internet el presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo sino simplemente la opinión de sus participantes antes de invertir en criptomonedas realiza tu propia investigación no supone asesoramiento no supone asesoramiento no supone asesoramiento el un bonito